RUIDOS DE TODA ÍNDOLES Porque uno dice el silencio, sí, es un silencio, pero es un relincho, algún ladrido lejano, esos ruidos que forman parte del silencio. RUIDOS DE TODA ÍNDOLES Fíjate el físico de Juan. Y cómo puedo albergar tanta belleza, ¿no? RUIDOS DE TODA ÍNDOLES Soy Gustavo Fontán, director de cine, y voy a leer un poema de Juan L. Ortiz que se llama Estos hombres y pertenece a su libro El Alba Sube. Estos hombres que vuelven, ¿sienten la gracia de los puros espíritus del crepúsculo? Se diría que sí. Parecen flotantes fantasmas pálidos. Los que están parados en las puertas, frente al dulce abanico de luz última, nobles estatuas de melancolía, ¿sentirán aún más la caricia de impalpables alas extrañas? Ah, si ciertamente fuera así, una serena dicha fuera nuestra. Pero aquel hombre vago, solo, solo siente que a la inseguridad terrible de su vida se une la tierra negra, que en su casa deshecha no le espera la lámpara rodeada de risas, sino un montón oscuro de infantiles figuras contraídas. Y la desesperada, femenina, pregunta cotidiana. Pero yo sé que un día verás, oh hermano mío, en el horizonte, temblar bajo el rocío para ti, limpios jardines.